El día de hoy en el amor no tiene receta. Preparen el oído que ahí viene el chisme. La chacalosa de Mireya le pide a Maurice que no la odie, que suficiente hizo con darle su tesorito. Maurice se pone bravo, le da 24 horas para que aliste sus calzoncillos para irse con él. La tía Chapoy entrevista a mi prima Ginebra, ella jura recuperar todos sus dolaruchos. Los juniors hacen un mega pancho por la libertad de Doña Desalmada, no entienden cómo puede ganar la corrupción. Pobres niños les hace falta ver más box, quenso mejor los manda a ver si la marranita ya parió. Mi prima Ginebra llega al cuartucho de Maurice, se dan un abracito de oso. Doña Lupe a fuerza quiere saber si Fobo le hundió el Titanic a su abuelita. El chavo ruco anda cachondeando con Lady Taco en medio de la tempestad. A mi prima Ginebra no muy le gustó el cuartucho de Maurice, pero no hay de otra. Se echan un vinito del Chedraui para celebrar la libertad. Mi prima no tarda en decir que quiere ver sufrir a todos. La abuela recibe unas flores de su novio. Todos acompañan a Lady Taco por sus cosas al barrio, como si alguien la fuera a robar. A la doña casi se le olvida su champú para los piojos. Mi prima Ginebra se les aparece en carne y hueso al chavo ruco y su descendencia. Les recuerda que pronto se los va a cargar el payaso. La chacalosa de Mireya le cuenta todo el chismecito de Maurice a Don Músculo. Mi prima Ginebra les da su nueva dirección en Polanco, pero nadie la quiso tocar. El chavo ruco recuerda que ella estudió química en la UNAM. Don Músculo le da un beso cachichurris a la chacalosa de Mireya. Sabón le muestra a mi prima Ginebra que gracias a que le trabaja al faraón él es invencible. De paso le avisa que su hermanucho está a punto de traicionarla. Bonito se da cuenta que él no es el único burro en la mansión. Lady Taco también se quedó con primaria trunca. El abuelo le regala una florecita a Doña Lupita para pedirle que le barnice el bastón. Mi prima Ginebra está preparando su pistolucha para darle un estrenón. En eso llega el chico Gemma. Le jura que él no le aplicará la de Judas. Las abuelitas con mucha penita anuncian que se darán la oportunidad de disfrutar todos los salchichones del mundo. La chacalosa de Mireya se lanza a Ecatepec para verse con el tóxico. Ella le pide que la lleve a un buen hotelucho. En eso llega Don Músculo con su pistolucha. Se agarraron media hora los compadres peleando por una doña que ni sabe lo que quiere en la vida. Hasta que mi prima Ginebra llegó a darle unos tiros a los dos directo en el cora. Lady Taco andaba tomando vino como toda una rica chona hasta que le avisaron que su hermanucha con su galán acabaron en modo offline. Al abuelo hasta se le bajó la presión bien feo. Mi prima Ginebra le pide a Maurice que no deje que el amor lo vuelva a tontear. El chico Gemma trata de chamaquear a la chica laxante con sus disculpas. Llevan a Don Músculo y la chacalosa de Mireya de urgencia. Ella recuerda cuando él le pidió que fuera su novia. La enfermera Chona les explica a los Robles que los dos pacientes están a dos pasos de irse con el Juan Gabriel ya que perdieron harta sangrucha. Maurice sigue fumando de la buena. Sueña con que se casa con la chacalosa de Mireya. El doctor inocente les explica a todos los chismosos que la bala les penetró bien adentro a los novios, pero solo Don Músculo tiene los segundos contados. El chico Gemma se pone contentucho al recibir el aviso que ya cayó su quincena. Las Robles casi se desmayan al ver a la chacalosa de Mireya. Don Músculo ya sabe que en unos minutos más le hará compañía al chacal de Fermín. El abuelo es el que más sufrió al saber que no tendrá al que él siempre se la rifó sacando el rancho adelante. Don Músculo solo alcanza a decirles que se porten bien para no irse con el chamuco antes de quedarse muertucho. Sabón se da cuenta que Maurice estuvo llorando por eso su cuartucho huele a sal, pero Maurice se puso tóxico. Lo cachetea y le escupe en su carita que tanto se cuida, Sabón mejor recoge sus lentuchos del tianguis y se va. Doña Lupe anda consolando a su salchichón. Mi prima Ginebra andaba haciendo ejercicio, cuando de la nada el chavo ruco llega como loquillo a quebrarle su espejo. Pero Maurice le sale por detrás con su pistolucha de oro, ya casi le cortaba cuello a mi prima Ginebra. Pobrecita le gritaba a Maurice que le diera un tiro, pero el nomás no hacía nada. Fobo les muestra las fotos prohibidas de Abdul a los ricachones. La chacalosa de Mireya solo despertó para que le dijeran que a su salchichón se lo llevó la huesuda. Sabón le da una memoria al chico Gemma para darle vajilla a los juniors. Mi prima Ginebra se inyecta venenucho en el cuello, justo en eso llega Castro y el metidito de Kenzo. En un descuido le toca la manita a Castro. Abdul iba bien Agustín caminando cuando de la nada el chavo ruco lo agarra como piñata de Navidad. Maurice llega al centro de salud a buscar a Mireya, hasta amenaza a Lady Taco con dejarla en modo avión si se metía. De la nada Castro empieza a sacar sangre de la nariz, en segundos quedó en modo avión. Kenzo trata de ayudarlo pero no pudo, mi prima Ginebra le dice que tendrá que obedecerla si no quiere quedar como Castro. A Maurice cada vez le falta más un tornillo, el loquillo le pide a la chacalosa de Mireya que se escapen juntos. Cuando por su culpa ella casi queda toda muertucha. El chavo ruco a la mera hora no le hizo nada a Abdul más que agarrarlo del chongo. Kenzo no tiene de otra que unirse al equipo de mi prima Ginebra con tal de que lo reviviera con sus inyecciones mágicas. El chico Gamer chamaquea a la chica laxante que él tiene la ubicación de Maurice. Mi prima Ginebra le cuenta a Kenzo que su hijo fue quien se torció a Don Músculo, hasta le muestra la pistolucha. Pobre Kenzo, todavía lo manda a desaparecer el cuerpucho de Castro. Lady Taco anda bien brava, quiere que alguien se tuerza a mi prima Ginebra. Bien lista ella, quiere que alguien más se manche las manos pero ella no se apunta. El abuelo sigue bien tristezón, aún recuerda cuando se echaba unas frías con Don Músculo. El chavo ruco prende la regadera a todo lo que da para ponerse a lloriquear teniendo toda una mansión. Decide ir a gastar agua al baño, Lady Taco mejor llega a apagarle la regadera a Don Llantos. Los juniors quedaron bien torcidos en el auto por andar jugándole a la Liga de la Justicia. La tía Elvira llega a pedirle a mi prima Ginebra que le dé un tiro directo al Cora, pero ella le dice que no usará sus balitas con una perrilla que la abandonó. Sabón se la está rifando haciéndola de psicólogo, pero Lady Taco a cada dos minutos lo interrumpe. La tía Elvira saca una pistolucha de su bolsa bien perrucha a la doña, pero mi prima Ginebra no más se ríe, mejor la manda a dormir. Los juniors le marcan al chavo ruco para que llegue a rescatarlos. El abuelo le dice a la chacalosa de Mireya que si ella no hubiera andado pirujeando con Don Músculo él seguiría vivo. El chavo ruco regaña a los junior por andar jugando a los superhéroes. Mi prima Ginebra se muda a su nueva mansión, ya no soportaba vivir en el hotelucho del centro. El abuelo anda estrenando sus tenis blancos que se compró en Tepito. La chacalosa de Mireya mágicamente salió del seguro después de que una bala le perforó el hígado. Llevan a Kenzo a una bodegucha, el gritonea que son unos psicópatas, mi prima Ginebra le manifiesta que ella es la mismísima chamuca, pobre Kenzo. Le prometen sacar a Felipina de las celdas por haber sido un perrillo obediente. Lady Taco ya aburrió, la doña como que no sabe cocinar más que chilaquiles verdes con polvo de pollo artificial. Fobo lleva a su abuelita al bosque de Chapultepec para regalarle un collar, de la nada se pone a cantar el loquillo. Mi prima Ginebra le dice a Kenzo que solo es cuestión de tiempo para que descubran que él es todo un Judas. Kenzo la quiere cachetear pero Abdul lo jala de las gremias, Kenzo no tiene de otra que obedecerle, no quiere acabar en una bolsa negra. El abuelo anda viendo fotos de Don Músculo en su Nokia. Lady Taco se siente mareada, a sus 50 años se le olvidaron los síntomas de una embarazada. Por andar de curiosa con el perfume de sabón, Samara quedó en modo offline. A Kenzo casi se le baja la presión, al ver que su hijo le salió bien ambicioso el canijo. El chavo ruco hace un gran pancho porque Lady Taco medio se desmayó. Mendoza le avisa a Sabón que la doña fastidiosa se desmayó y ya todos están con los ojos abiertos. De voladas sacan unas maletas para llevarse a Samara. Para el próximo capítulo. Mi prima Ginebra se entera que Lady Taco salió panzudita. El chavo ruco llega con los guamazos por delante. Doña Urgida le grita a medio mundo que el patrón la embarazó. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.